Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es El Cuarto de Atrás. No olviden que además de estos videos, ustedes pueden oír todos los cuentos que he ido grabando a lo largo de estas temporadas en mi podcast El Cuarto de Atrás, en Spreaker o en Spotify. O si ya quieren ver todo mi contenido, pueden suscribirse de manera gratuita a mi canal de YouTube, El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico para que me encuentren más fácil. En El Cuarto de Atrás, cada semana invitamos a un escritor y leemos dos de sus cuentos, relatos cortos, ensayos, uno en el podcast y otro en el video para que podamos conocer un poco más de la literatura, de la obra del escritor invitado. Esta semana, por ejemplo, hemos invitado al escritor Sadat Hassan Manto. Sadat Hassan Manto es un escritor indio nacido en 1912. Sadat Hassan Manto es tal vez el escritor de lengua urdu más reconocido que hay hoy hasta el momento. Su reconocimiento realmente es tardío. Escribió cuentos, escribió novelas, ensayos, alguna crítica y digamos tuvo una vida personal y económica bastante difícil, siendo el final de su vida, digamos, el más productivo desde el punto de vista literario. El cuento que hoy vengo a leerles se llama La conspiración de las flores y dice así. Todas las flores del jardín se habían amotinado. En el pecho de la rosa ardía el fuego de la rebelión. Palpitaba su sabia embargada de sentimientos incendiarios. Un día, alzó su cuello cubierto de espinas y observando con atención a sus compañeras por encima del arco, les dijo, Nadie tiene derecho a aprovecharse de nuestro sudor como objeto de su propio disfrute. Las primaveras de nuestra vida son para nosotros y no podemos tolerar que nadie se beneficie de ellas. La boca de la rosa se estaba enrojeciendo por la vehemencia. Temblaba sus pétalos. En el parterre de los jazmines, los capullos, al oír el alboroto, se despertaron y se miraron unos a otros con asombro. De nuevo, se alzó la voz firme de la rosa. Todos los seres vivos son libres de defender sus derechos. Y nosotros, las flores, no somos una excepción. Nuestros corazones son demasiado delicados y sensibles. Una leve ráfaga de aire puede arrasar nuestro mundo de colores y aromas y reducirlo a cenizas y una insignificante gota de rocío puede saciar nuestra sed. ¿Acaso podemos soportar nosotros las manos ásperas de ese jardinero tuerto al que no afecta el ciclo de las estaciones? Las flores de motia gritaron, ¡De ninguna manera! Los ojos del tulipán se inyectaron en sangre y comenzó a decir, Tengo el pecho lacerado por su crueldad. Yo soy la primera flor que alzará la roja bandera de la rebelión contra ese tirano. Tras decir esto, comenzó a temblar de rabia. Los capullos de jazmín estaban sorprendidos sin saber la razón de aquel griterío. Uno de ellos, con ademán lisonjero, se inclinó hacia la rosa y le dijo, Me has despertado. ¿Te importaría decirme a qué vienen todas esas voces? El alelí, que desde un lugar algo más alejado escuchaba con atención la arenga de la rosa, dijo, Gota a gota se forma el océano. Aunque somos flores impotentes, si marchamos unidas, nada podrá impedir que hagamos frente a nuestro enemigo. Del mismo modo que nuestros pétalos desprenden aromas, también son capaces de fabricar gases mortíferos. Hermanas, apoyad a la rosa y confiad en la victoria. Dicho esto, lanzó a todas las flores una mirada fraternal. Justo cuando se disponía a tomar la palabra a la rosa, el capullo del jazmín agitando suavemente su blanco cuerpo dijo, Todo esto es inútil. Ven, recítame algún verso. Hoy quiero dormir en tu regazo. Tú eres poeta. Ven, amor mío, y no malgastemos estos maravillosos días de primavera en discursos vanos. Y encaminémonos a ese mundo donde tan solo reinan los sueños, los dulces y reconfortantes sueños. En el pecho de la rosa se produjo una conmoción. Sus latidos se aceleraron. Era como si se estuviera precipitando a un abismo sin fondo. Ella, intentando alejar el efecto de las palabras del jazmín, dijo, No, acabo de prometer que saldré al campo de batalla. Ahora, para mí, el romanticismo carece de sentido. El capullo del jazmín, arqueando su elástico talle, exclamó con aire soñador. Ah, amada rosa mía, no digas esas cosas que me estremeces. Piensa en esas noches a la luz de la luna en que despojándome de mi túnica, me bañaré bajo ese manantial luminoso. Qué encantadoras me resultarán entonces esas oleadas vermejas sobre tus mejillas. Y con qué pasión besarás mis labios delicados. Déjate de soflamas inútiles, que quiero descansar reposando la cabeza sobre tus hombros. Y el delicioso capullo de jazmín se durmió apoyado en la mejilla temblorosa de la rosa que estaba extasiada. Durante un buen rato, resonaron a su alrededor las voces de las otras flores, pero ella no se despertó. Permaneció toda la noche enviagada. A la mañana siguiente, llegó el jardinero tuerto y encontró al jazmín enlazado al tallo de la rosa, extendió sus ásperas manos y arrancó ambas flores. Y hasta aquí va este hermoso cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento, no olviden darle me gusta, dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. Aquí los espero con una nueva lectura. ¡Gracias!